Una cumbia con guitarritas para toda la bandera que le gusta bailar esta noche con el estilo y sabor del sonido robótico Como siempre, haciendo un desmanco torreo, me compite el famoso gallo esta noche Sonido Robótico Un tema de Laldito Bebé, gracias por los temas señoras y señores Porque aquí se viene a bailar la música, la música de Dos Barrios Cumbia Quédame los robolocos, ¿dónde están los robolocos? Esos robolocos, puro robolocos, esos robolocos, puro robolocos El Toño, Iván, el Quique y el famoso Manuel Ichi El Dito, el famoso Dito Adictos sonideros, adictos sonideros, adictos sonideros Cumbia rasposita por ahí para mi compito el rulo, el Eliud Y los tóxicos sonideros esta noche Llegó Alberto Sánchez de Sonido Cugas Y el famoso Camello y el Junior presentes hoy Suena, que suena, que suena, que suena, suena Que revienten esos graves Ellos son los chupetones Vamos a bailar, vamos a gozar Es, chaparrito del Zaza, Zaza, Zaza Es chaparrito del Zaza, Zaza Baila, goza Robo Tico Goza Levo la hermosa Carlita Galletita GPI Suena, que suena, que suena, suena Pañito Cancino presente esta noche Y compite el bambán Producción es bambán Que ven en esas luces mi cabello Eh, 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 eh Sabor, sabor, sabor Una cumbia perrona Una cumbia De los infamosos Del barrio Aldito Vamos suadito esta noche Esos sonidos Esos sonidos Esos sonidos Saludos para La famosa Cecilia La famosa Angélica 100% con sonido robótico Chaparrito del sabor Robótico Somos, eh Que chulo tema dice Javiercito Barbosa Eh, ah, eh, ah La fama sonidera TV Son mi hijo Mi compita Freddy Freddy TV Sabor Y de Puebla Y de Puebla Para la luna Y de Puebla Y revienten esos gravecillos Se ve tema niños Chaparrito del sabor Agoniza el tema Y de Puebla